Solo y tan triste estoy, como un viejo piano Tardea y sin saber dónde, despierto sin rumbo Porque un litro de vodka he bebido ayer Y una rubia en mi cama siempre me espera, tal vez Esas días de cine que te hacen morir sin nacer La mañana es tan gris, como esos besos de nadie La canción al revés, si no ves a mi pies me recuerda Cuando hablamos por fin de luchar y vivir Del amor que tú sientes por mí La verdad es, yo no soy nadie sin ti Quiero tener tu amor divino y rosa Y olvidar por fin el dolor de ayer Cerca de ti, ser tu nombre, ser tu sombra Y en tu amor, en tu cama de rosa Aunque quiero correr, de casa nunca me alejo El amor de verdad, se puede lograr con dinero Que tan lejos estás haciendo el Dios Y en tu sueño dentro de la multitud Mis ojos se van Y siempre, solo tu amor es la luz Quiero tener tu amor divino y rosa Y olvidar por fin el dolor de ayer Cerca de ti, ser tu nombre, ser tu sombra Y en tu amor, en tu cama de rosa Miro al mundo girar, hacia un futuro desierto Y mi amante me pide que sea su payaso otra vez Y yo le digo no, si sueño, tu amor, no estoy solo Y en tu sueño, en tu cama de rosa Y en tu sueño, si sueño, ser tu sombra Quiero tener tu amor divino y rosa Y en tu sueño, sin ti, ser tu sombra Quiero tener tu amor divino y rosa Ser tu nombre, ser tu sombra y el tu amor en tu cama de rosas.